¿Está grabando esto? Sí, creo que sí, creo que sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Boxing, señores! ¡Mirad lo que me ha llevado! ¡Me ha llevado algo! ¡Me ha llevado algo! ¡Lo veo y todo! ¡Lo veo y todo! ¡Lo veis vosotros! ¡Lo veo yo! ¡No quiero cargar la caja! ¡Me gustaría tener una puta tijera! ¡Me acabo de comprar! ¡Vamos a abrirla! ¡Oh! ¡Me han llevado juegos también! ¡El Mario Kart! ¡Ea! 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 ¡Bomberman! ¡Joder! ¡Homitico! ¡Toma! 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 ¡Este la puedo apagar! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Madre mía! Joy-Con izquierdo Joy-Con derecho Joy-Con derecho Joy-Con izquierdo Joy-Con izquierdo Joy-Tube Joy-Con oxygen Joy-Con izquierdo Joy-Con izquierdo para el otro mundo, el DOC, el mundo quiere verte, este plástico, todo mierda, unas manuales, el grip de mierda para hacer el mando perro, mira, ya que estoy aquí lo voy a hacer, ah, con tu madre, como va este, no me quiero cargar nada, ah, vale, así, Dios mío, Dios mío, mañana, al curro voy con esto, oh, mando perro, lo dejaré por aquí, cable HDMI, cable de corriente, ya está, eso es todo, gracias.